Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y te digo que allí donde te encuentres, yo iré detrás de ti para ayudarte cuando es preciso y para cambiarte el miedo y el frío por otras sensaciones que te hagan ser feliz Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo de haber vivido solo y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento y quiero darte todo lo que nunca te vio Desde que no te tengo conmigo, me queda tu recuerdo y confío que me hagas ser más fuerte de lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo, dejaste un espacio vacío que no ha ocupado nadie, lo guardo para ti Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo de haber vivido solo y de echarte de menos Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te vio Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te vio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video